En este circuito Me invento los números Lo que se me pone que son 12 voltios Una resistencia de 10 ohmios Otra de De 5 Y otra de 10 ¿Vale? Entonces hay que ir deshaciéndolo Lo primero que hay que hacer es sumar estas dos que están en paralelo ¿Vale? Yo voy a hacer 3 dibujos para este circuito ¿Cómo se sumaban estas dos? Yo te he dicho que hay una fórmula para sumar dos ¿Vale? Que es resistencia A por resistencia B Partido de resistencia A más resistencia B Te la aprendes de memoria Sería 5 por 10 Partido 15 Yo A mi no me gusta poner Decimales Pero los tengo que poner ¿Vale? Yo preferiría hacerlo con fracciones Pero bueno Te queda este circuito Donde esta resistencia mide 3,3 ¿Vale? Y luego estas dos resistencias que están en serie Quedan así Una vez que llego aquí Aquí voy a poner la resistencia total A esta le he llamado P Le voy a llamar esta Yo que sé Total Sería 10 más 3,3 Y ahora una vez que llego aquí Empiezo a calcular Tengo el voltaje Y tengo la resistencia ¿Cómo era la fórmula de la intensidad? Ahí está Entonces tengo el voltaje que es 12 Y la resistencia que es 13,3 Entonces la intensidad que recorre el circuito es 0,9 Amperios ¿Vale? Esa es la intensidad total que recorre el circuito Ahora esa intensidad al pasar por esta resistencia Al pasar por esta resistencia Genera un voltaje distinto en las dos A los que voy a llamar VA Y VB ¿Vale? Entonces recuerda que el voltaje era La intensidad por la resistencia Se le llamó RA y RB Aquí sería 0,9 por 10 Que es 9 Y esta sería Y por la resistencia B Que es 3,3 ¿Que cuánto va a dar? ¿Cuánto crees que va a dar? 3 Fíjate que si sumas las dos Te da 12 ¿Vale? Está repartida 9 más 3 es 12 ¿Ok? Y luego una vez que tengo esto Ya sé que la intensidad que recorre por aquí es I Esta intensidad Como te he dicho es como agua Si se tiene que repartir por aquí y por aquí Le voy a llamar esto I1 I2 Y también es el voltaje Que recorre esto Que lo he calculado y es 3 voltios Bueno pues para calcular las dos intensidades La I y la II La intensidad I va a ser el voltaje B Que es el que hay de aquí a aquí Entre la resistencia I No sé cómo llamarla esto Voy a llamarla resistencia de 5 Y la intensidad que va por 2 es VB Partido de la resistencia de 10 Es decir sería 3 entre 5 y 3 entre 10 ¿Qué es? 3 entre 5 es 0,6 3 entre 10 es 0,3 Fíjate que la suma de las dos Tiene que ser 0,9 Que es la intensidad total del circuito Pues eso lo hace un circuito Calcular todos los voltajes que es la resistencia Y todas las intensidades que las recorren Y lo que hay que hacer es Primero sumar la resistencia Y una vez que suma la resistencia Le da la vuelta Deshace y calcula los voltajes Luego deshace Aquí ya lo tiene calculado Y calcula las intensidades en las ramas que tiene Eso es lo que te exigen a tu nivel El año que viene ya veremos De esta manera